de que se preste atención médica a gente que la necesite, sea de Choropampa o sea de cualquier otra parte. Si hay gente que tiene alguna enfermedad, debe ser atendida y el Ministerio de Salud creo que hace muy bien en prestar atención. Obviamente nosotros no vamos a evadir ningún tipo de responsabilidad. O sea, acá lo que se quiere es que la gente sea atendida. Efectivamente, los ejecutivos de Yanacocha han afirmado su deseo de ayudar. Pero el problema es que ya pasaron ocho años desde el día en que se derramó el mercurio y muchos pacientes aún no son atendidos y el temor crece en la población. Y puede ser que seamos las próximas víctimas cualquiera de mi familia o de repente los pobladores de acá de Choropampa. Yo sí pediría a través de ustedes que nos hagan una reubicación si es posible, porque esto nunca va a terminar. ¿Ustedes tienen miedo morir por esto? Sí, morir por esto porque es triste. Uno muere arrastrándose prácticamente, postrado y triste. Así muere a veces uno hinchado, muere mal. La población de Choropampa necesita que tanto Yanacocha como el Ministerio de Salud actúen con más prontitud para resolver los dramáticos problemas de salud, resultado de la contaminación por mercurio. Está totalmente claro que el derrame de mercurio fue un accidente, pero la responsabilidad de la empresa minera es no haber advertido con prontitud que la sustancia era venenosa y que la población no debía acercarse. Observen estos cilindros del camión de ranza que no tenían ninguna marca que alerten sobre el peligro del contenido. Eso es una seria responsabilidad de la empresa transportadora que aún no ha respondido ante la justicia.